Para esta administración municipal, como todas y todos saben, la seguridad y la tranquilidad de las familias de Chihuahua Capital es uno de los ejes centrales de la agenda. Con base en ello, amigas y amigos, es fundamental la coordinación con los diferentes actores e instancias que colaboran en materia de seguridad, asimismo es necesario sujetarnos en todo momento a las normativas aplicables en este rubro. Para la debida integración del Sistema Nacional de Seguridad y el cumplimiento de sus objetivos, así como a los fines de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los municipios estamos llamados a la conformación de consejos de seguridad pública, como instancias de deliberación, consulta y definición de políticas públicas en la materia.